Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que le va a dar un toque muy minimalista y futurista a tu centro de control. Lo que estás viendo en pantalla fue diseñado por Kenny Roo y programado por Trifecta. Y sí, hay licencias de regalo. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a realizar es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks que puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que en Zebra, también te va a servir en Installer. Y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir a la esquina inferior derecha en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak que se encuentra en la versión 1.0 en el día en el cual se grabó este video y está en la repo de Charis. Así que simplemente tocamos allí en el botón de obtener, se va a estar habilitando el banner y me van a aparecer dos paquetes que es muy importante instalar también el segundo para que esté funcionando sin ningún problema. Y de hecho, hay un tercer tweak que también es muy importante que tiene que estar instalado. Este no es opcional, también es obligatorio que tú lo tengas, pero yo ya lo tengo instalado en mi equipo y se llama CC Support. Este tiene que estar sí o sí. Y hay uno opcional que te va a permitir tener muchos más iconos allí en el centro de control que se llama CC Modules, que es absolutamente gratuito y está en la repo de Big Boss. Así que una vez que tengas todos estos seleccionados para estarlos instalando, simplemente tocamos allí en el botón de confirmar y esperamos a que el proceso de instalación también allí termine. Se va a estar habilitando el botón de reiniciar Springboard, lo vamos a estar tocando allí. Una vez que hayamos regresado, el centro de control va a estar luciendo de esta forma en nuestro dispositivo y a continuación te voy a estar mostrando todos los ajustes para que lo puedas dejar de esta manera o según sea tu antojo. Así que vamos a dirigirnos a las configuraciones de nuestro equipo para estar buscando todos los ajustes de Akara. Y una vez que hayamos ingresado, ahí lo vamos a tener. La primera opción es la clásica para estar desactivando o activando el tweak. Recuerda que para que se aplique este y cualquier otro cambio, tienes el botón acá en la esquina superior derecha dándole allí Apply para que se haga un Resprint y todo ahí esté según tú lo tengas configurado. Ahora, si tú le haces muchos ajustes a este tweak y quieres dejarlo como nuevo, como la primera vez que lo instalaste, desde acá tú puedes estar reseteando todos los módulos que trae este tweak y cualquier ajuste también que hayas realizado con este mismo. Ahora tenemos acá los ajustes de capa. La primera opción es para tener activado el modo largo en el centro de control. ¿Qué quiere decir eso? En este momento está desactivado el modo largo, por eso cuando quiero estar viendo más ajustes tengo que bajar y estar subiendo. Ahora, si es que no quiero estar realizando todo este movimiento, activando el modo largo se va a ampliar una tarjeta, una capa mucho más larga donde vas a tener todo tu centro de control. Y si es que llegas a tener algún dispositivo que tiene el Touch ID, esta es la opción que tú tienes que tener marcada para que se esté adaptando de mejor manera allí a tu pantalla este centro de control modificado. Si es que seguimos bajando, lo que encontramos acá son los ajustes del fondo de este centro de control. En este caso está activado acá el modo blurry, el desenfoque, por eso si te das cuenta se ve como en el fondo ahí los botones, las configuraciones, es este el que yo tengo allí elegido. ¿Y de qué efecto blurry tú puedes estar teniendo? Bueno, tienes un listado bastante amplio en realidad, pero como yo tengo acá el sistema operativo en modo oscuro, es que yo lo tengo acá simplemente en el Dark, pero tú puedes estar escogiendo allí el que desees. También puedes estar añadiendo una imagen, con simplemente darle allí en Choose Image, tú puedes estar escogiendo acá en cualquiera que tú tengas, y luego si es que tú lo invocas va a estar luciendo acá de esta manera. Y si se ve borroso, bueno, es porque tienes obviamente activado allí el blurry, pero si lo invocas nuevamente, así es como va a aparecer en tu pantalla. Si es que seguimos bajando acá en los ajustes, tenemos acá la parte de la conectividad. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, acá en el centro de control, este es el módulo de conectividad donde tienes cada uno de estos ajustes, y como es posible estar modificando la posición de cada uno de estos toggles, tú tienes acá la opción para tener estático el Wi-Fi y estático el Bluetooth, eso quiere decir que el ícono no va a estar cambiando. Y este modo estático también lo puedes tener activado en el ícono del brillo, junto con el del volumen. De hecho, cuando invocas el centro de control, si te das cuenta, aparecen acá en un tamaño mucho más reducido, y sí, si es que dejas presionado, también se van a estar activando estas funciones. Cada una de ellas funciona sin ningún problema si es que tú dejas presionado sobre cada tarjeta, tal como lo puedes estar apreciando acá en pantalla. Todo va a correr allí a la perfección. Ahora, respecto a los indicadores del brillo y del volumen, también puedes estar cambiando el tamaño que tiene cada uno. Si lo dejas ahí en uno, va a estar luciendo tal como ves ahora. Parece allí como un ícono cuadrado, pero cada vez que va aumentando, va a transformarse ahora en un rectángulo, pareciéndose cada vez más al estilo que viene por defecto allí en el indicador con iOS. Respecto a los demás módulos, yo lo tengo configurado acá con un 81% de transparencia. Esta es la forma en la cual va a estar luciendo allí cada uno de ellos. Así que si te gusta lo que estás viendo, ese es el número que tienes que tener. Ahora, si es que no quieres transparencia, simplemente lo tienes apagado y no te preocupas más. Respecto al reproductor que tienes acá en el centro de control, bueno, esta es la versión ampliada, pero si lo tengo acá en ese tamaño, como tú puedes estar viendo, desde acá tú puedes estar cambiando el ancho y el largo de este mismo, pero ya como viene por defecto con los valores de 3x2, el rectángulo va a estar luciendo de esta manera, tal como lo puedes ver allí en pantalla. Ahora, en la pantalla de bloqueo, es sabido que para estar invocando el centro de control, tengo que deslizar desde la esquina superior derecha hacia abajo, pero si tengo activada esta opción, deslizando desde la esquina inferior derecha hacia arriba, tal como lo estoy haciendo acá, va a estar apareciendo el centro de control desde abajo, simplemente deslizando así, directamente en la pantalla de bloqueo. Y ya dentro de los últimos ajustes, nos aparecen acá los de la barra de estado. Tengo dos opciones, está la normal y la de a cara de este mismo tweak. Yo lo tengo activado, el que puedes ver acá en pantalla, que prácticamente no se ve nada distinto, pero cuando tú apagas este y enciende el de a cara, lo que vas a estar teniendo, fíjate que aparece acá un indicador de la batería que está apareciendo y también puedes ver allí el indicador del wifi junto con el de la antena. Puedes tener el status bar directamente también acá en el centro de control y es así como va a estar luciendo. Y ahora, ¿cómo es que se organizan cada uno de los íconos para estarlos cambiando y eligiendo los que tú deseas? Bueno, tienes que dirigirte simplemente a las configuraciones del centro de control y es aquí donde vas a tener cada uno de los siguientes ajustes. Si te das cuenta, han aparecido varios módulos de a cara tweak. El primer módulo que aparece allí, el de la conectividad, es este que estás viendo acá, donde aparece el wifi, los datos móviles, el modo avión, ese es el que tienes allí. Y luego viene a cara módulo 1. ¿De qué se tratan estos módulos? Bueno, si es que tú ingresas al interior de cada uno de ellos, vas a tener dos módulos para estar viendo. Acá aparece el primer módulo, está elegida allí la lámpara, pero puedes tener cada una de estas opciones si es que instalaste el tweak de CC Módules. Si no instalaste ese, te van a estar apareciendo algunos ajustes. Sí, pero si instalaste este tweak, van a venir muchísimas más opciones para que tú puedas estar teniendo allí en lo que tú quieras en pantalla. Y luego viene acá todo lo que es el segundo módulo que está activado, el no molestar. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Lámpara y no molestar. Y es esto mismo que tenemos acá arriba, lámpara y no molestar. Ese vendría a ser entonces el primer módulo. Si es que vamos bajando, vamos a tener la misma situación con el módulo número 2. Tengo que estar eligiendo el primer módulo. En este caso está el modo para ahorrar batería y acá también está el del Power Selector. Este tweak que nos ofrece varias opciones de apagado y acá lo podemos ver. Aquí está el de la batería y aquí está el de Power Selector. Si es que seguimos bajando, vamos a tener ahora mismo el indicador del volumen, el del brillo y el del reproductor multimedia y están luciendo de la siguiente forma. Acá está el del volumen, acá está el del brillo y acá tenemos el del reproductor multimedia. Y ahora viene un módulo que es distinto a los anteriores. Se dice acá a cara vertical module. Entonces tengo acá yo, Silio, este gestor de paquetes y también tengo el botón de estar grabando la pantalla y cuáles son esos? Son los que tienes acá. Acá tienes a todo lo que es Silio y abajo el para estar grabando la pantalla y si te das cuenta, se ve así en vertical a diferencia de los anteriores que estaban allí horizontales. Entonces es así como lo tienes que estar configurando. Y en el último módulo vertical tenemos acá el reconocimiento de música con las notas que es lo mismo que estás viendo directamente desde este lugar. Ahí tú lo puedes estar encontrando. Ahora, cada vez que elijas los botones acá en el primer módulo y en el segundo es recomendado que obviamente estés guardando allí los cambios y si es que estos no se llegan a ver aplicados lo que tendrías que estar realizando es realizar un Red Spring. Simplemente vuelve a los ajustes del tweak, le das arriba en Apply y ya vas a ver cómo han cambiado todos los botones del centro de control tal como tú lo querías. Para ganar una de estas licencias lo que tienes que estar realizando es obviamente estar siguiendo en la cuenta de Twitter a Kenny Roo y también a Trifecta a ambos allí y estar viendo el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y si quieres aprender más de esto dirígete a la parte superior donde aparecen allí las listas y tienes que estar ingresando la que lleva por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones y aquí vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro y desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.